Entonces, la clase pasada nos hemos quedado con una introducción de cómo hacer una simulación de un lanzamiento de monedas. Vamos a volver a ese ejemplo varias veces hoy en la clase, pero primero vamos a ver un repaso rápido de probabilidad estadística, después de inferencia estadística, que es algo relacionado, pero no es exactamente lo mismo, y después vamos a dar un ejemplo, no sé, vamos a alcanzar el ejemplo hoy, pero bueno. Bueno, entonces, básicamente, la probabilidad estadística son ramas de la matemática para estudiar eventos aleatorios, o sea, cosas que no sabemos con certeza si van a suceder o no. Y hay muchas cosas como veces en el mundo, ¿no? Casi que si estudiar algo de física, el mundo es completamente aleatorio porque uno ni siquiera sabe dónde está parado un electrónico, ¿no? Ahora, hay un problema y es que el cerebro humano, un problema para ustedes, principalmente porque son los estudiantes, que tienen que hacer un examen de esto, pero el cerebro humano no está diseñado para pensar en probabilidad estadística. Bueno, entonces, un problema para ustedes, para la clase, pero es un problema para la gente día a día, simplemente porque nuestro cerebro no sabe bien cómo entender de probabilidades estadísticas. Y eso uno lo ve, no sé, uno sabe que las vacunas son efectivas de 99%, pero si hay una persona que se enferma que después de estar vacunada, uno ya, digamos, como que el cerebro tiene unos sesgos que dicen, no, las vacunas no funcionan. Entonces, eso es natural. Hay muchos estudios de gente que estudia neurociencias que muestran que realmente el cerebro no está diseñado para pensar en estadística. Entonces, es difícil, yo los entiendo, pero pues realmente es muy útil porque el mundo está lleno de eventos estadísticos, o alatorios, estocásticos. Entonces, pues la probabilidad estadística básicamente es una manera de analizar estos eventos alatorios de una manera lógica. y vamos a arrancar por lo más básico, ¿no? Entonces, la probabilidad de un evento simplemente es un número que nos indica qué tan probable es que ese evento ocurra. La probabilidad, pues, va de 0 a 1, donde 0 es que un evento nunca ocurre, y 1 es que el evento siempre ocurre, ¿no? Y digamos, si el número es 0.5, pues quiere decir que ocurre con probabilidad 1.0. Y si es un tercio, pues ocurre 1 de cada 3 veces y así. Eso es la probabilidad de que algo suceda. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de lanzar una moneda, la probabilidad de que algo salga cara es un medio y la probabilidad de que salga sello es un medio. Ahora, como queremos analizar, digamos, este lanzamiento de moneda de una manera matemática, entonces hay algo que los matemáticos crean que se llaman variables aleatorias, que lo que hacen es que uno le asigna un número a diferentes eventos, y cada evento tiene una probabilidad. Y así pasamos de hablar de algo que es como cara sello, pues que no es posible analizarlo matemáticamente, a algo que va a tener números y vamos a poder analizar matemáticamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un lanzamiento de moneda, que cada cara o salga sello tiene probabilidad un medio, y yo, para poder analizar eso como una variable aleatoria, al evento cara lo voy a asignar uno, y al evento sello lo voy a asignar el número cero, y de esa manera convertí esos eventos que no son un objeto matemático a un objeto matemático, que son los números un y cero. Y eso me va a poder, o me va a permitir usar, digamos, las herramientas de la matemática para analizar ese evento aleatoria, que es lanzar una moneda. ¿Listo? Entonces, una variable aleatoria lo que hace es que a diferentes eventos les asigna un número, y esos eventos tienen una probabilidad de ocurrir diferente a ese número. Listo. Entonces, el objetivo de todo lo que vamos a hacer en esta clase es estimar parámetros que nosotros no sabemos cuáles son. Si supiéramos cuáles son, pues ya acabamos, no tenemos que estimar nada. Entonces, para aproximar esos parámetros, lo que vamos a hacer es usar un estimador, y un estimador es una función de los datos. O sea, a partir de los datos, vamos a tratar de aprender algo de un parámetro que no conocemos, y para aprender ese algo, vamos a crear un estimador a partir de los datos. Entonces, acá tengo como un esquema que trata de ilustrar esto. Entonces, en general, las letras griegas en esta clase van a demostrar los parámetros que son verdaderos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la media verdadera de un evento aleatorio? O algo por el estilo. Entonces, esa es la verdad. Mío. En este ejemplo. Las letras griegas con gorrito van a ser estimadores. Entonces, lo que pensamos que la verdad es. ¿Listo? A partir de algo que van a ver los datos. Entonces, la letra griega normal es la verdad, y la letra con gorrito es el estimador. O sea, algo que nosotros estamos aproximando. Después, vienen letras que no son griegas. O sea, el alfabeto romano, o sea, los que nosotros usamos todos los días. El alfabeto romano que va a ser, digamos, x, es el luma común. Y vamos a anotar por eso como algo que son de los datos. Entonces, por ejemplo, x grande nos mantiene anotar los datos de las variables de la derecha de una regresión. ¿Listo? Ahora, cualquier, digamos, letra no griega con algo encima, digamos, x barra, o gorrito, o lo que sea, va a anotar un cálculo que hacemos a partir de los datos. Entonces, por ejemplo, es muy común denotar por x barra arriba el promedio de las observaciones. ¿Listo? Entonces, esa, por ejemplo, es 1 sobre la sumatoria de los x, el promedio común y correcto. Entonces, de nuevo, ahora lo que queremos hacer es, estimar la verdad a partir de unos cálculos de los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, el estimador, muy gorrito, por ejemplo, puede ser igual al promedio de los datos. Entonces, el objetivo de lo que vamos a hacer es, vamos a tener los datos, vamos a hacer unos cálculos de esos datos, a partir de esos cálculos vamos a sacar un estimador, y ese estimador esperamos, y esa es la parte de la que se va a enfocar la estadística, que sea parecido a la verdad. Y qué tan parecido es lo que vamos a tratar como descifrar. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo concreto que tengo acá, por ejemplo, imagínense que x es como los lanzamientos de moneda, x barra es como el promedio de las veces que sale cara o que sale sello. Voy a tratar de que sea un estimador de cuál es la probabilidad de que la moneda salga cara, entonces eso va a ser mi gorrito. Y queremos que obviamente ese número sea lo más parecido a la verdad de cuál es la probabilidad de que una moneda salga cara. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso? Sí. Bueno, esto es literalmente el ejemplo que estábamos ahorita, entonces, por ejemplo, mu es la probabilidad de que salga cara, mi gorrito es el estimador de que eso pase, x son los datos de lanzar la moneda, x barra es la proporción de veces que esos lanzamientos salieron cara y nosotros vamos a tratar de aproximar esa verdad a partir de un cálculo de los datos que es la proporción de veces que sale cara. ¿Listo? Ahora, hay diferentes tipos de variables sanatorias, entonces hay lo que se llaman variables sanatorias discretas, que solamente pueden tomar, como dice su nombre, un número discreto de valores, o fíjense lo siguiente, un número finito de valores. Esas funciones tienen una probabilidad de distribución, una función de distribución, o una función de probabilidad, que es la probabilidad de que un evento x pase, entonces, básicamente, f de x lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor x chiquito. ¿Listo? Entendida normalmente. ¿Cómo la probabilidad puede estar entre 0 y 1? Pues f de x está entre 0 y 1. Y uno también usa como f mayúscula, y esto es estándar en todos los libros de texto, la función de distribución acumulada, la función de probabilidad acumulada, que básicamente es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor que un valor cualquiera. Entonces, como la probabilidad de que se sean todos los valores menores a x chiquito. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Esto se hace como un repaso, espero, de probabilidad. Todo bien, profe. Entonces, también hay variables aleatorias continuas, que como le dice su nombre, pues toman valores continuos. O sea, la diferencia es que acá los x, o sea, los x chiquito, los valores que puede tomar x grande en la variable aleatoria, pues son finitos y son discretos. Y en una variable aleatoria continua, este x, pues puede tomar cualquier valor. Ahora, algo que es confuso es que la función de densidad, que es como el equivalente a la función de probabilidad de una variable aleatoria continua, no es la probabilidad de que x pase. No es. ¿Por qué? Porque si yo tengo infinitos eventos, porque tengo una distribución continua, donde hay infinitas cosas en línea continua, y yo cojo cualquiera de esos eventos, como es 1 dividido entre infinito, digamos, la probabilidad de que ese evento suceda es 0. Entonces, la probabilidad de que un evento particular suceda siempre 0 en una función de distribución continua. Pero, la probabilidad de que la variable aleatoria sería ser x grande, esté entre a y b, yo lo puedo escribir como la integral entre a y b de esa función de densidad. Y de nuevo, si ustedes piensan que yo quiero encontrar cuál es la probabilidad que sea exactamente igual a a, pues sería la integral entre a y a, que es 0. No, porque en ese momento estoy integrando un intervalo. Entonces, básicamente lo que nos ayuda a esa función de densidad, no es la probabilidad de que suceda un evento cualquiera, que siempre es 0, sino que la variable aleatoria que haya en un intervalo. Por las mismas razones, esta función está entre 0 y 1, la probabilidad de intervalo no puede ser mayor que 0 y 1, y tengo la función de la c de f, la función de probabilidad acumulada, que se define básicamente de la misma manera la probabilidad de que x sea menor que un valor dado, y la llamamos siempre f grande de x, y es una integral entre menos infinito y el valor x, ¿no? Entonces, porque son todos los valores menores a 0. Muy bien. Entonces, ahí toca integrar un poquito. No creo que integremos mucho a esta clase, pero pues... En fin. Muy bien. Entonces, una vez uno tiene estas funciones aleatorias, pues, uno normalmente tiene esas funciones de densidad o la probabilidad que nos dicen cómo se distribuye la variable. Entonces, uno normalmente cuando toma la media o la mediana de una distribución, lo que está tratando de hacer es aprender algo o resumir algo de esa distribución. Decir más o menos cómo se comporta la distribución de eventos aleatorios. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que uno trata de decir con esas medidas y densidades? Pues, algo sobre lo que se llama el primer momento, básicamente. Como qué tan probable se ocurran diferentes eventos. Pero, el f, o sea, el f chiquito, la función de densidad, la función de distribución es la que realmente me dice qué tan probable es que ocurra un evento si yo saco aleatoriamente la misma variable aleatoria diferentes eventos. Eso es básicamente lo que me dice. Entonces, obviamente uno puede pensar en diferentes distribuciones. Acá, pues, puse unos ejemplos. ¿Cuál es la distribución de lanzar una moneda? Pues, uno cree que básicamente es un medio que se haga cara o un medio que se haga sello. Eso es una distribución de una variable aleatoria. Si yo pienso en la distribución de los minutos en un día, pues, básicamente, si yo cojo el día como un evento estocástico y los llamo a ustedes en un momento aleatorio del día, pues, la probabilidad que se llame en un minuto cualquiera es uniforme o no. Porque la probabilidad es la misma en cualquier momento del día. Entonces, supongo que los puede llamar en cualquier momento. Si uno va y mira cuál es la distribución, por ejemplo, la altura o el peso en la población, eso básicamente se ve como una normal, como una campana. Y también, si ustedes miran, por ejemplo, cuál es la distribución del ingreso o de la riqueza, esas son distribuciones que tienen unas colas muy grandes porque hay muy poca gente en la mitad y mucha gente en los extremos que tienen o mucha riqueza o muy poquita riqueza en la mayoría de los países. Listo. Entonces, las dos maneras de resumen más populares que se usan para decir algo sobre la distribución, digamos, no tener que decir, bueno, la distribución se ve toda así, decir exactamente qué pasa en cada momento de la distribución, son la media y la varianza que le dicen a uno básicamente los primeros dos momentos de la distribución. Entonces, la media o el valor esperado o el promedio, lo que trata de calcular es lo que nosotros entendemos cuando hablamos coloquialmente de un promedio, que es como, pues, cuál es, si hay una gente que sale por arriba y una gente que sale por abajo, pues, en promedio, cuál es el valor que toma eso, ¿listo? Entonces, es lo que trata de calcular el valor esperado o la media de una variable. Y la varianza básicamente le trata de decir a uno qué tan lejos están los valores de la distribución o de los valores de otros eventos de ese promedio, o sea, qué tan lejos suceden eventos de la media o del promedio del valor esperado. Entonces, por eso es que se calculan los primeros momentos porque uno dice el primer momento es como, ¿cuál es el valor promedio? Lo que los humanos solos tendrán como promedio de una variable aleatoria y el segundo le dice a uno qué tan lejos suceden eventos de ese valor esperado. Entonces, formalmente, ¿qué es eso? Pues, para una variable discreta lo que uno hace es que dice el valor esperado de una variable aleatoria es sumo sobre todo los valores que puede tomar esa variable aleatoria y cojo el valor de esa variable aleatoria y lo multiplico por la probabilidad de que suceda. Entonces, es como sacar un promedio ponderado donde la ponderación es la probabilidad de que suceda el evento. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo tuviera un dado y el dado tiene seis caras, pues cada cara puede salir con probabilidad de un sexto, pues entonces f de x sería un sexto y x pues serían los diferentes las caras del dado, ¿no? entonces sería un sexto por uno más un sexto por dos y la varianza de nuevo lo que él trata de decidir a uno es qué tan lejos estamos puede tomar valores la variable de ese promedio entonces lo que voy a hacer es voy a decir voy a calcular el valor esperado o sea, el promedio de la variable aleatoria menos el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado. entonces esto se ve raro pero básicamente que es lo que uno hace yo voy a decir voy a calcular la distancia entre x y el valor esperado de x entonces voy a calcular el valor esperado de los diferentes valores que puede tomar la variable y el promedio de la variable y como hay unos que pueden ser positivos y negativos y yo realmente quiero medir es como la distancia voy a elevar eso al cuadrado podría tomar el valor absoluto lo que pasa es que hacer algebra con valor absoluto es supremamente complejo entonces uno elea al cuadrado para que negativos y positivos le den positivos y entonces eleo al cuadrado hago el valor esperado de eso o sea cuál es el promedio de la distancia entre x y el promedio de x al cuadrado entonces básicamente si yo fuera a hacer eso cojo la sumatoria de todos los posibles x por la probabilidad de que ese x suceda que es fx y cojo la distancia entre x y el valor esperado de x y eso lo eleo al cuadrado si tengo una variable aleatoria continua no me acuerdo si ustedes o no sé si ustedes aprendieron eso cuando estaban viendo cálculo integral una integral tiene esa forma porque es una sumatoria infinita o sea la forma de la integral es una s de sumatoria porque es una sumatoria infinita entonces básicamente lo que hago es que esta sumatoria de acá esta sumatoria sigma discreta la voy a cambiar por una sumatoria continua entonces hago la integral sobre o sea sumo sobre todos los posibles valores de x entre menos infinito infinito la probabilidad que suceda de x aunque no es exactamente la probabilidad pero que suceda como un intervalo por x y pues integro con respecto a x pero básicamente esta definición de acá y esta de acá son las mismas solamente que una tiene la suma continua y la otra la suma discreta y para la variante es exactamente lo mismo entonces esta sumatoria este sigma x lo cambio por una integral o sea sumo infinito entre menos infinito la probabilidad de que algo suceda por x menos la distancia al promedio todo elevado al cuadrado para que todo me dé positivo integro sobre x ¿están de acuerdo? esto debería ser repaso listo listo hay unas propiedades básicas de la varianza que ustedes pueden probar fácilmente con cualquiera las dos definiciones de antes pero simplemente las voy a nombrar como porque las vamos a de vez en cuando pero básicamente si tengo el valor esperado de una constante por una variable aleatoria más otra constante es básicamente el valor esperado solamente aplica para la variable aleatoria entonces puedo sacar la constante que multiplica el x del valor esperado el valor esperado de x y la suma pues también lo puedo sacar el valor esperado si tengo dos variables aleatorias entonces la suma de la esperanza de las variables aleatorias es la suma de las esperanzas ¿listo? o sea básicamente el operador de esperanza salta encima de la suma si tengo una varianza y yo le sumo una constante a una variable aleatoria esa constante no afecta a la varianza lo cual tiene sentido porque piensan que la varianza lo que me calcula es ¿qué tanto me muevo del promedio? entonces si yo sumo una constante a toda la variable aleatoria estoy moviendo tanto las x como el promedio entonces la distancia entre las x o sea los diferentes valores que puede tomar la variatoria y el promedio pues no va a haber cambiado entonces este b no afecta cuál es la varianza y si tengo un valor que multiplica la variable aleatoria ese sale como cuadrado de la varianza la covarianza esto es una definición entre dos variables básicamente es el valor esperado entre x menos el valor esperado de x por y menos el valor esperado de y entonces básicamente lo que hace es que me trata de medir qué tanto se mueven las variables al mismo tiempo en la misma dirección comparado con su media entonces básicamente lo que quiero medir es un poco es un poco la pregunta si eso es verdad entonces esto va a dar positivo si en cambio cuando x está alto y está bajito esta multiplicación me va a dar negativo entonces la covarianza va a ser negativa entonces es un poco lo que está pasando en ello y si usted hace un poquito de algebra con eso se van a dar cuenta que eso es igual al valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y y esto no siempre es cero la correlación lo que hace es que trata de normalizar la covarianza y lo que es es la covarianza dividido entre la varianza de x menos la varianza de y y ese número siempre está entre menos u y una u entonces lo que hace es como tratar de estandarizar para que siempre esté en un intervalo y por último la varianza de una suma de dos variables es la suma de las varianzas más dos veces la covarianza ¿listo? hasta ahí preguntas la correlación no era entre las desviaciones estándar hay una raíz abajo según yo sí creo que falta falta una raíz toda la razón sí justo sí voy a tomar una foto con mi celular para después arreglar toda la razón o sea acá falta una raíz abajito sí listo ahora un concepto que va a ser bien importante es el de independencia de variables aleatorias entonces básicamente ese concepto tiene una única definición y es la siguiente x y y son independientes sí y solo sí cuando yo calculo la probabilidad de que x sea menor a un número cualquiera y y sea menor a un número cualquiera donde x y y grandes son las variables aleatorias es igual a la probabilidad de que x sea menor a un número por la probabilidad de que y sea menor a un número o sea básicamente que x sea menor a este número x chiquito y que y sea menor a este número chiquito no tiene nada que ver lo uno con lo otro yo calculo la probabilidad de que x sea menor al número por la probabilidad de que y sea menor al número y la multiplicación de las probabilidades me diría la probabilidad conjunta de que eso sea esa es la definición de que dos variables aleatorias sean independientes ahora si dos variables son independientes entonces el valor esperado de x y es igual al valor esperado de x por el valor esperado de y la covarianza va a ser cero ojo pero si la covarianza es cero eso no quiere decir que sean independientes ahorita les voy a mostrar un ejemplo y la suma de las varianzas la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas ahora estas cosas se prueban bastante fácil en particular la última es una consecuencia de la segunda porque la suma de las varianzas habíamos dicho que era la varianza de la suma era la suma de las varianzas más dos veces la covarianza si la covarianza es cero pues este término desaparece y la segunda es casi que una consecuencia de la primera porque si van y miran la definición de covarianza esto es la esperanza de x y menos la esperanza de x por la esperanza de y y si es independiente la esperanza de x y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y entonces esta zona está restada listo ahora ¿por qué? y esto es bien importante porque siento que la gente confunde esto bastante si la covarianza es cero eso no implica que las cosas sean independientes ¿alguna idea? ¿alguien tiene alguna noción? creo que se refiere solo a covarianza lineal porque puede haber una asociación que no sea lineal entre las entre las variables y la covarianza solamente mira asociaciones lineales eso eso está perfecto está igual entonces básicamente la covarianza y todo lo que hemos visto acá lo que hace es que mira cosas lineales entonces básicamente si hay una correlación lineal o sea si en el primer momento como si yo fuera a hacer una línea entre los datos si pues si si eso se mueve al mismo tiempo o no pero la relación entre los datos puede ser muy compleja no tiene que ser lineal puede ser cuadrática logarítmica exponencial o sea algo muy así entonces acá hay un ejemplo muy concreto por ejemplo si yo tengo una variable aleatoria cualquiera y yo me la voy a inventar y voy a decir que la probabilidad de que sucedan tres eventos diferentes es un tercio ¿listo? y los eventos son menos uno cero y uno y voy a crear otra variable que es x al cuadrado entonces por definición a ver si están de acuerdo conmigo estas dos variables no son independientes porque el valor de y depende completamente de cuál es el valor de x o sea intuitivamente pueden hacer la matemática y ver que no son independientes pero listo entonces ahora voy a hacer los cálculos básicos el valor esperado de x es cero ¿por qué cero? porque es menos uno por un tercio más cero por un tercio más uno por un tercio si ustedes suman eso eso va a cero el valor esperado de y es dos tercios ¿por qué es dos tercios? porque y es igual a x al cuadrado ¿no? entonces básicamente menos uno al cuadrado es uno por un tercio más cero por un tercio más uno al cuadrado por un tercio pues eso da dos tercios si ustedes calcular el valor esperado de x al cubo eso les da cero ¿cómo? porque menos uno al cubo da menos uno por un tercio más cero al cubo por un tercio da cero más uno al cubo por un tercio pues cuando sumo las cosas eso todo da cero ¿listo? y si ahora calculo la covarianza entre las dos cosas la covarianza por la definición era el valor esperado de x menos el valor esperado de y por y menos el valor esperado de y el valor esperado de todos entonces el valor esperado de x es cero ¿sí o no? lo vamos a calcular entonces desaparece entonces me queda el valor esperado de x por y que sabemos que es x al cuadrado menos dos tercios que es el valor esperado de y porque es el valor esperado de y ya lo calculamos entonces ahora voy a repartir ese x y me queda el valor esperado de x al cubo menos x dos tercios ¿listo? entonces me queda el valor esperado de x al cubo menos dos tercios del valor esperado de x el valor esperado de X dijimos que era 0, y el valor esperado de X al cubo era 0, entonces la covarianza es 0. Entonces este es un ejemplo donde la covarianza es 0, pero las variables no son independientes. Y realmente lo que está pasando es que las variables son dependientes, pero de una manera cuadrática, cuando la covarianza lo que mide es una relación lineal. ¿Tiene sentido eso? Ok, ahora, hay unas distribuciones que vamos a utilizar bastante en la clase y que aparecen una y otra vez en la vida real, literalmente, y esas son las que vamos a revisar. La primera es la distribución normal. Entonces la distribución normal, básicamente dice X se distribuye normal mu sigma cuadrado si la función densidad es esta cosa horrible. ¿Listo? Esa función de densidad se ve horrible, pero aparece en muchos casos en la vida real. No sé por qué, porque el mundo es así. Pero así es la vida. ¿Listo? Ahora, algo importante de esta función de densidad, si ustedes se dan cuenta, es que eso antes depende de dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Entonces, por lo que yo puedo escribir que algo se distribuye normal, mu sigma cuadrado, o sea, como que la distribución antes depende de esos dos parámetros porque caracteriza el f chiquito de X. Esos dos parámetros lo caracterizan completamente, o sea, caracterizan la distribución. Ahora, la función de distribución acumulada, pues, es la integral entre menos infinito y X de eso, que no tiene solución al algebraica. Entonces, pues, es eso y ya. No importa. Y muy importante, el valor esperado de esa variable aleatoria es mu y la varianza de esa variable aleatoria es sigma cuadrado. Entonces, cuando uno escribe que algo se distribuye normal, mu sigma cuadrado, ya le están diciendo a uno cuál es la media y cuál es la varianza de esa variable aleatoria. ¿Están de acuerdo? Una variable normal estándar, básicamente tiene media cero y varianza uno, se usa bastante. Y uno normalmente utiliza este símbolo, fi mayúscula, para anotar la CDF, y fi minúscula, que es como con una barra diagonal, para anotar la función de densidad, o sea, el f chiquito. Hay unas propiedades bien bonitas de la normal, que vamos a utilizar bastante en la clase, entonces, las voy a cubrir rápido. Y es básicamente, uno dice, bueno, si tenemos dos variables normales, que son independientes, digamos, X con su media y su varianza, y con su media y su varianza, entonces, si yo cojo AX más B, o sea, a la división normal le sumo algo, y la multiplico por una constante, entonces es una normal que se distribuye a μX, o sea, multiplico la media y le sumo el B, y la varianza no se le suma nada, pero se le multiplica por el A cuadrado. Y si sumo las dos variables, y acá es importante que sean independientes, entonces también es normal con la suma de las medias y la suma de las varianzas. ¿Listo? Entonces, por este teorema de arriba, o sea, o por esas dos propiedades, si yo cojo AX, una variable aleatoria normal cualquiera, le resto su media y la divido en la desviación estándar, eso se distribuye normal 0,1. ¿Por qué? Usted básicamente aplica en esta primera propiedad a una normal cualquiera. Entonces, la media va a ser A μX, entonces acá A, ¿qué va a ser? Va a ser 1 sobre σX y B va a ser μ sobre σX. Entonces, cuando ustedes hacen esta suma, les va a dar que la media es 0 y la varianza les va a dar 1. Entonces, cuando hagan esto, básicamente lo que dice esto es, yo puedo proporcionar cualquier variable normal y haciendo una transformación algebraica bien sencilla, que es rezar la media y la desviación estándar, me da una normal 0,1. O sea, estándar. Lo cual pues está muy bien. Y si yo cojo la función de distribución acumulada de esa variable aleatoria, entonces yo, básicamente esa función por definición es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que X. Yo puedo manipular el lado izquierdo y el derecho de esa variable aleatoria. Entonces, digamos, le puedo restar μX y dividirlo entre σX. Y esta variable de acá es normal estándar. Entonces, lo que tenemos es que tengo la probabilidad de que X sea menor que un número cualquiera, pues es lo mismo que la distribución acumulada de la normal estándar evaluada en este numerito. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a jugar un poquito con la distribución normal, pero básicamente la distribución normal, aunque se ve muy extraña y tiene ese exponente de 2π, raíz de 2π y demás, que sea muy complicado, aparece mucho en el mundo real. Básicamente, la distribución de la altura, del IQ, del ingreso, bueno, el logaritmo del ingreso, del nivel de educación, todo se distribuye normal en el mundo. Entonces, o sea, la usamos mucho porque el mundo se ve así, digamos. Es particularmente buena cuando uno tiene distribuciones que están como relativamente concentradas alrededor del promedio. Si las distribuciones tienen colas largas, o sea, hay como muchas distribuciones lejos del promedio, no es tan buena. Pero bueno. Por ejemplo, cuando no funciona, ustedes algún día hacen eso, para cualquier análisis del mercado financiero, porque los mercados financieros tienen colas muy largas. O sea, hay como eventos atípicos que suceden con bastante frecuencia. Entonces, no son tan atípicos en la vida real. Entonces, en R, si yo quiero sacar cosas de la distribución normal, eso ya lo hemos visto, se usa la función R en o no. Y la estructura de las funciones es que yo le digo cuántas observaciones quiero de una normal, cuál es la media de esa normal y cuál es la desviación estándar. Y entonces, eso me va a sacar un, pues, these many observations de una distribución normal. Si uno no le dice cuál es la media y la desviación estándar, él asume que la media de cero y la desviación estándar es uno, o sea, que estamos hablando de una normal estándar. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo saco, aquí cuánto saqué, saqué 2.000 valores de una normal, 0.1, hice un histograma de eso, pues, básicamente, ese es el histograma que se ve más o menos como uno esperaría, que es una distribución normal. Muy bien. Ustedes pueden hacer el mismo truquito que hicimos ahorita de demostrar que no correlación no quiere decir causalidad, pero utilizando una distribución normal. Entonces, básicamente, es lo mismo. Yo voy a decir que x es una normal estándar, que y es x al cuadrado. Por definición, y y x no son independientes, y es una función de x. El valor esperado de x es 0. El valor esperado de y, que es el valor esperado de x al cuadrado, es sigma al cuadrado. Porque, básicamente, es lo único que la varianza. El valor esperado de x al cubo es 0. Pueden hacer el calco, pero, pues, básicamente, eso es lo que da. Si ustedes hacen la integral, y entonces, pues, si hacen el mismo truco de antes, de cuál es la covarianza entre x y y, pues, se dan cuenta que la esperanza de x es 0. Entonces, igual que antes, puede desaparecer. El valor esperado de y es la varianza al cuadrado. Aquí les queda, entonces, el valor esperado de x al cubo menos x, sigma al cuadrado. Y el valor esperado de x al cubo es 0. Y el valor esperado de x es 0. Entonces, esta correlación, esta covarianza es 0. Y, pues, la correlación. Otra distribución que utilizamos bastante es la distribución uniforme. Como lo dice un hombre, básicamente, lo que hace esta distribución es que tiene la misma probabilidad de sacar cualquier evento. Normalmente, la distribución uniforme tiene dos parámetros, y es dónde arranca y dónde termina. Entonces, lo que uno dice es, voy a asumir que voy a sacar con la misma probabilidad eventos en un intervalo, pero por fuera de ese intervalo no aparecen eventos, o sea, tienen probabilidad 0. Entonces, la función de densidad es 1 sobre la longitud del intervalo para cualquier número en el intervalo, y 0 si estoy a la derecha del intervalo o a la izquierda. Esta función de distribución, pues, el valor esperado es b más a medios, o sea, cuál es el valor de la mitad del intervalo. La variedad es b menos a cuadrado sobre 12. Y tiene las siguientes propiedades, y es que si yo cojo la variable aleatoria y la multiplico por c, es lo mismo que una uniforme que si estuviera entre c, a, y c, b. O sea, multiplico los bordes por c. Y si le sumo d, entonces lo mismo que una uniforme donde a los bordes le sume d. Si ustedes van a sacar esto de r, se hace con r unif, que básicamente es random uniform, y funciona un parecido. Le digo cuántas observaciones quiero, cuál es el mínimo del intervalo, cuál es el máximo del intervalo, y él me va a sacar números de ese intervalo. Si ustedes no le dicen cuál es el mínimo y el máximo, él va a asumir que está entre 0 y 1. Esto funciona bastante bien cuando yo tengo variables, o sea, cosas del mundo real, que tienen límites. Entonces, por ejemplo, porcentajes. Cualquier cosa del porcentaje está entre 0 y 1 o no, por definición. Entonces, eso pues funciona bastante bien en estos casos. Por ejemplo, aquí pues calculé 2.000 variables de uniformes, entre 0 y 1, los ploté, y pues hay veces que salen unos con más probabilidad, hay veces que salen unos con menos, pero pues en general es como una vida recta, porque todos tienen la más probabilidad de salir. Si hago un histograma de eso. Listo. Ahora, aparte de eso, yo podría haber varias aleatorias de muchos otros tipos. Entonces, ustedes ya han visto que yo he utilizado la función sample, que lo que dice es que me sacó una muestra aleatoria de un vector que yo le doy a R, con ciertas probabilidades, y con o sin reemplazo. Entonces, se puede hacer para simular, digamos, urnas, o sea, como sacar números, no sé, para la lotería o algo por el estilo, con y sin reemplazo. Y aparte de eso, pues, hay más distribuciones en R, no está la exponencial, la beta, la gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente le pongan el ejemplo distributions y les va a mostrar todas las distribuciones que él tiene programadas. Si hay distribuciones que ustedes quieran usar que no están programadas, seguro alguien ya programó un paquete que hace las distribuciones. Por ejemplo, la distribución folded normal, que es como el valor absoluto de una normal, no viene en R base, pero hay un paquete que calcula la distribución. ¿Listo? Ahora, si ustedes van, y esto hoy es importante, a generar números aleatorios en R, en realidad, pues, R, como está en un computador, le queda imposible generar números aleatorios. O sea, generar números aleatorios en un computador, nadie se ha inventado cómo hacer eso. Lo que hacen los computadores es generar números pseudo aleatorios. Entonces, como que tienen algoritmos que básicamente generan números que son muy parecidos aleatorios, pero no son aleatorios, esto es bien importante, son pseudo aleatorios. Entonces, eso en realidad funciona para nuestra ventaja en el siguiente sentido, que dependiendo de qué semilla usted le den al algoritmo que genera números pseudo aleatorios, R va a generar ciertos números aleatorios. Entonces, si ustedes y yo ponemos la misma semilla en el computador, nos debería generar los mismos números aleatorios. Entonces, así, ustedes pueden replicar lo que yo hice, o yo puedo replicar lo que ustedes hicieron, aún cuando haya números, entre comillas, aleatorios involucrados. Entonces, la manera de hacer eso es que uno le dice a R, set.seed, y le da un número cualquiera, y ese número es la semilla de los números aleatorios. Entonces, cuando ya le ponen esa semilla, el orden de números aleatorios que va saliendo debería ser el mismo entre los diferentes computadores. ¿Listo? No, profe, yo me perdí. Ay, perdón, Regina. O sea, yo iba a preguntar que cómo escoges ese número, o sea, ¿cuál es la lógica de ese número? Listo. Vamos a, entonces, primero voy a responderle a Mariana, que parece que está más perdida, y ya vamos a mirarlo de número. ¿En qué parte perdiste, Mariana? Sí, o sea, era lo mismo, o sea, ¿cómo vamos a poder generar los mismos números aleatorios? O sea, no entendí. No, entonces, básicamente, por eso, es que generar números aleatorios es imposible, o sea, no hay un algoritmo en el mundo que haga que los computadores generen números aleatorios, porque yo no puedo como literalmente lanzar un dado, una moneda en un computador. Puedo simular lanzar un dado y una moneda, digamos. Entonces, hay gente, matemáticos, que han creado algoritmos que crean números pseudo aleatorios. ¿Listo? Entonces, la palabra aquí clave es pseudo. Entonces, digamos, para todo lo que nosotros vamos a hacer, los podemos interpretar como aleatorios. Pero como no son 100% aleatorios, aquí ven la palabra pseudo, si yo le doy unas semillas al algoritmo que generan números pseudo aleatorios, y tú y yo le damos las mismas semillas al algoritmo, el orden de los números aleatorios que va a salir va a ser el mismo. Yo exactamente no sé cuál es, pero digamos, si yo le doy semillas 5 al computador y tú le das la semilla 5, entonces, digamos que estamos sacando números de un dado, de 1 a 6, pues digamos, si salió 3 o 4, 3, 2, 1, es como el orden de los lanzamientos de los dados, a ti a mí nos debería salir el mismo lanzamiento de los dados, o sea, el mismo orden. Pero si damos una semilla diferente, entonces nos va a salir, pues como una secuencia de lanzamientos de dados diferente. Ambas son como aleatorias en el sentido que es como si lanzara un dado, pero es como si, una es como una secuencia que ya tiene programada el computador de lanzamientos de dados aleatorios y otras, otras diferentes. Entonces son, para lo que no nos vamos a hacer los podemos utilizar como aleatorios, pero no son siempre, son pseudo aleatorios. Entonces, si le damos una semilla, nos va a salir lo mismo. ¿Tiene sentido eso? Sí, ya, sí, o sea, aquí como ejemplo, si yo le doy set seed, no sé, 50, una cero, la semilla puede ser cualquier número, y yo le digo que me saque 10 números aleatorios normales, me saca esos, ¿listo? Si yo le vuelvo a decir que otra vez arranque el algoritmo, o sea, que vuelva a arrancar en 50, y le digo que me saque otros 10 números aleatorios, me saca exactamente los mismos 10 números aleatorios. Porque es como quien dice, reseté el algoritmo y le dije, vuelve a empezar a sacar números aleatorios a partir de la semilla 50, entonces él vuelve a sacar los mismos 10. Pero si yo no reinicio la semilla y le digo que me saque otros 10 números aleatorios, va a sacar otros 10. ¿Tiene sentido así? Más o menos. Entonces, Sí, ya. Dale. Entonces acá, entonces Regina está preguntando que cómo podemos elegir el número de la semilla. y entonces no hay una manera como adecuada de hacerlo. Yo muchas veces lo que hago es que, o sea, aquí, digamos, puse una, eso fue como que es fiche así, números como del coso de los números así, duro. Pero, ¿qué podría hacer? Podrían decir, bueno, voy a mirar la rifa del avión presidencial, hoy cuál fue, no sé, la lotería de México, hoy cuáles fueron los números que salieron y los voy a poner ahí. Entonces, esos son números aleatorios, ¿estamos de acuerdo? Los de la rifa. Porque, pues, como un ballot y los sacaron los numeritos y ya. Y ustedes podrían poner esos números ahí, o sea, como llegar y mirar cuáles fueron los números que ganaron el voto en Estados Unidos y ponen eso como semilla. Entonces, es un número aleatorio que empieza el algodín. ¿Tiene sentido eso? Sí. Más o menos. Sí. O sea, ponen como un rango y que de esos números los van a sacar. Sí, pues, sí, o uno puede decir, bueno, ahí escucha como 10 números aleatoriamente en el teclado y ya esos son los que van a arreglar. Sí. Dave, tú tienes una pregunta. O Regina, no sé. Es que no sé si Regina todavía te ha preguntado o si respondió la pregunta. Dale, mientras que algo que es. Sí, yo lo que me pregunto es, o sea, le veo demasiada utilidad a esto para el tema de replicabilidad, ¿no? O sea, como para que lo pueda hacer. Mi pregunta es, si yo no pongo esto en mi paper, o sea, tipo, estoy usando, no sé, es que no sé si se puede usar por Stata, no sé si esto se puede hacer en Stata. En Stata, en todos los softwares es lo mismo. Ah, En Stata me da una manera de poner una semilla. Ah, ok. Ahora, el algoritmo que usa Stata y el que usa R son diferentes. Entonces, si tú le das la misma semilla a R y Stata, te va a sacar una secuencia de números anteriores diferentes. Lo importante es como dentro del mismo software, si tú le das una semilla y es tu Stata y mi pregunta es, si yo, si yo no lo pusiera, eh, eso tiene algún efecto en mis, o sea, si yo no pongo una semilla o solo debo poner la semilla en cosas muy importantes. O sea, siempre, siempre pon una semilla, porque si no, uno siempre se quiere devolver y quiere revisar si lo que hizo estaba bien y después es imposible. Entonces, que es un error muy común que hacen organizaciones, yo lo he visto. Es que hacen Stata, o sea, generan números anteriores en Excel y en Excel es imposible poner una semilla. Entonces, después ver si lo que hicieron estaba bien en el sentido que generan números anteriores como era y no sé, lo multiplicaron como era y todo eso, es imposible porque ya es Excel, o sea, ya es la columna de números anteriores que una vez se perdió para siempre y es imposible saber como por qué dio eso, digamos. Entonces, en general, lo mejor siempre es casi que un poco al principio como esta parte de acá, lo que hablamos de las cosas como de buenas prácticas de código es primero, pues voy a ahorrar todo lo que tenía R, después pongo las carpetas, caigo los datos y acto seguido pongo una semilla. Y cuando la pongo, qué pena, creo que esto ya lo dijo, solo se queda una vez, ¿cierto? O sea, solo la siguiente operación tiene esa semilla. No, o sea, básicamente todo arranca la semilla y de ahí arrancó el algoritmo de generar números anteriores. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo hice, que está acá abajo, puse una semilla que es 50, generé 10 números, listo. cuando genero los siguientes 10, es casi como si hubiera dicho al principio la semilla genera 20. Son como los siguientes 10 que siguen en los números anteriores. Entonces, tú puedes reiniciar la semilla, pero si la reinicias, como hicimos acá, pues te van a salir los mismos 10 números anteriores que acá arriba, ¿no? Entonces, dónde poner la semilla y si reiniciarla o no, depende un poco de lo que tú quieras hacer. Ok. Entonces, con que la ponga una vez al principio del... Ya. Ya está. Listo. Perfecto. Gracias. Pero, pero sí es importante porque tienes, digamos, tienes un código muy complejo que va a ser 20 cosas y esas 20 cosas dependen de números anteriores y supongo que cada cosa se demora una hora. Esto pasa fácilmente o 10 horas. Casi que de pronto es mejor generar una semilla antes de cada una de esas como tareas. Para que si tú en el futuro quieres hacerse antes la tarea 18 y quieres que te dé lo mismo que antes, no es como que te vas a correr las 17 de antes que generar números anteriores para que te toque como ese mismo momento del algoritmo de generar números anteriores para que la tarea 18 te salga lo mismo. ¿Sí tiene sentido eso? Total. Es como que todo depende del objetivo. Y siendo un poco pragmáticos, para la ruleta de la tarea, yo sí puedo poner una al principio. Una y ya. Exactamente. Gracias. Sí, sí, sí. Judith, ¿tú tienes una pregunta? Sí, bueno, para aclarar un poco esta duda, el set 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 es como, la semilla es como decirle guárdame este tipo de la autorización, ¿no? Como decía, si vuelvo a aplicar ejemplo R normal 10, me va a salir la misma que había hecho antes. Exactamente, exactamente, sí. Pero, o sea, si yo pongo set set set, digamos 50 como pulso, actualmente en cualquier computadora, si nosotros ponemos eso, ¿va a salir lo mismo? Va a salir lo mismo, exactamente. O sea, es para dentro de todos los computadores a todo R, si tú le pones set set 50 y después haces la misma operación de números anteriores, te va a salir exactamente lo mismo. Es como que ya está guardado en la memoria del R. ¿Qué combinaciones va a ser para cada número? Sí, o sea, lo que digo, es un algoritmo que saca números anteriores y ese algoritmo te pide dónde arranco, digamos. Entonces, cuando tú le haces en cuenta le dices dónde arrancas y ya él, a partir de ahí en todos los computadores va a ser lo mismo porque el algoritmo es el mismo en todos los computadores. Respecto a eso, tengo una duda de, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones para aplicar algún programa, se tiene una cantidad de cupos nada más para que entre, por ejemplo, un programa de capacitación. Sí. O tres mil cupos para que asistan todos los jóvenes a ese programa. Si yo quiero elegir a estos jóvenes que cumplen los requisitos de manera aleatoria, genera algún tipo de semilla, sesgaría que entre algún tipo de juego. O sea, qué tan correcto es usarlo ya que no es un sorprendedor. No, 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 porque, o sea, una vez ponen la semilla, los números que vienen adelante son aleatorios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estaría mal? Y esto es algo que la gente hace mucho en práctica. Es que ya que dice, para tu ejemplo particular, dice, ok, voy a generar, ponen una semilla y voy a generar la adulación. Y si la adulación no te gustó porque los 3.000 jóvenes que quedaron, no sé, no son los más pobres o no son los del partido político o la razón que sea, entonces cambian la semilla y vuelven a randomizar. Y así hasta que les gusta la randomización. Entonces, esto es un error porque básicamente no estamos randomizando. Porque randomizando es que sea aleatorio y aleatorio quiere decir que a veces te va a gustar y a veces no. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. O sea, pero si yo quiero que se responda la aleatoriedad, no hay problema en qué número de semilla ponga. Pero una vez pones un número y despichaste correr el algoritmo de R, si el resultado no te gustó, ya, ya no hay nada que hacer. Ahora, que no te gustó quiere decir que, o sea, puede ser que, ¿qué podría pasar? Podría pasar que te das cuenta al final de que el algoritmo tenía un error. Ahí sí lo puedes arreglar y puedes volverlo a correr. Pero si no hay errores, si no te gustó el resultado, no, pues ya no puedes volver a utilizarlo porque si no, no sería aleatorio. Ok. Súper. Entonces, muy bien. Entonces, ahora, ustedes seguramente vieron la ley de los grandes números en alguna clase de estadística, no sé en cuál. Yo no la verdad es que ni siquiera se tomó ese programa de estudio mental. Pero vamos a asumir que ustedes vieron la ley de los grandes números en algún momento de su vida. Entonces, básicamente, tenemos, ¿qué es lo que dice la ley de los grandes números? Si uno tiene una serie de números aleatorios, X, 1, X, Y, o variables aleatorias, que son independientes e idénticamente distribuidas, o sea, todas tienen la misma distribución y todas son independientes de todas, cada una con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, lo que dice la ley de los grandes números a grosso modo en los siguientes. Esta es la demostración. Si yo hago el valor esperado de la suma de esas variables aleatorias, esto es básicamente n por mi. ¿Están de acuerdo? Porque el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados, ¿no? Y cada variable tiene el valor esperado que es mi, lo sumo n veces, pues me da n. Ahora, la varianza de esa suma, como son independientes, es la suma de las varianzas, ¿no? Entonces, es n sigma al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Listo. Ahora, a estas dos cosas que están acá de las primeras líneas, las voy a dividir entre 1 entre n. Entonces, la varianza, cuando yo divido entre 1 entre n esta suma, recuerden, por las propiedades sale 1 entre n al cuadrado afuera y me queda la varianza de la suma que es n sigma al cuadrado, se cancela un n y me queda 1 sobre n sigma al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? Y, cuando hago el valor esperado del promedio, o sea, de 1 sobre n, la suma de las x, entonces, pues, el 1 sobre n sale de la esperanza, queda el valor esperado de la suma que es n mu, entonces, se cancela los n y queda mu. Entonces, lo que dice esto, es una propiedad matemática muy sencilla, es que, si yo cojo el promedio de las varianzas aleatorias, el valor esperado de eso es el promedio, o sea, es el valor esperado de esas varianzas aleatorias, ¿o no? Y la varianza del promedio, a medida que n crece, va a 0 o no. Entonces, básicamente lo que dice esto es, entre más números uno saque el promedio, el valor esperado va siempre a tender a mu, pero la varianza va a tender a 0, o sea, cada vez va a haber menos cosas que sean outliers, ¿o no? ¿Están de acuerdo con esa interpretación de estas dos propiedades, o no? Sí, entonces ahora vamos a hacer esto en la vida real, con el ejemplo de las monedas. Entonces, voy a lanzar una moneda mil veces, ¿listo? Cada vez que lance, voy a anotar si cayó cara o sello, y como quiero pasar una varianza aleatoria, voy a asignarle a si salió cara el número uno y si salió sello 0. ¿Sí? Listo. Entonces, el valor esperado de esta varianza aleatoria, es un medio, porque que salga cara que tiene valor uno, que sucede con probabilidad de un medio, entonces es uno por un medio, que salga sello, que toma el valor de cero, sucede con probabilidad de un medio, entonces el valor esperado es un medio. ¿Están de acuerdo? Listo. La varianza, pues, es uno menos 0.5 al cuadrado por un medio, más cero menos 0.5 al cuadrado por un medio, o sea, porque toma dos valores, ¿no? Y eso da un cuarto. Listo. Y, pues, voy a lanzar las monedas y x barra va a ser la proporción de veces que sale cara. Entonces, básicamente, voy a hacer el promedio de lo que ha pasado hasta n, ¿no? Básicamente. Listo. por lo que ya hemos dicho antes, el valor esperado de x barra es un medio, y la varianza de x barra, pues, va a ser la varianza de cada uno de dos x dividido entre n. Ok. Entonces, voy a hacer la simulación. Esto mejor me paso a R que es más fácil leer el código R. ¿Dónde está? Listo. Entonces, voy a generar una muestra de tamaño 1000 del vector cara-sello, ¿sí o no? Y va a ser con reemplazo. Entonces, me sale, ahí es como si hubiera lanzado una moneda digital mil veces. Listo. Después, voy a tratar, voy a pasar esto a unos y ceros. Entonces, básicamente, si sale cara, es un uno, y sale sello-cero. Entonces, voy a hacer esto luego con data es igual a heads. Entonces, esto me sale true o false, ¿sí o no? Y quiero que esos true o false interpretarlos como unos ceros. Entonces, si es cuando es true es cuando es cara, que es uno, y cuando es sello es false, que es cero. Entonces, x es el vector de lanzamientos ya puesto como este evento, ¿no? Muy bien. Ahora, xn va a ser el promedio hasta el momento en S. Entonces, lo que va a hacer es la suma acumulada de los x, esta función, cum sum, lo que va haciendo es que dice, para la primera entrada, pues sumo la primera entrada. Para la segunda entrada, voy a sumar la primera y la segunda. Para la tercera, voy a sumar uno, dos, tres. Para la cuarta, voy a sumar tal, tal, tal. Cuando hago esta suma acumulada, es tres. Cuando hago esta suma acumulada, pues no sumo nada nuevo, vuelve a ser tres y así, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Listo. Y eso lo voy a dividir entre uno hasta mil, entre ese vector. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es calcular el promedio hasta el lanzamiento enésimo o no. Y calculo un vector de los promedios hasta ese lanzamiento. O sea, si yo miro este vector, XN, sí. Entonces, o sea, lo que hacemos es como el promedio cada vez, de cada lanzamiento. O sea, de hasta, hasta cada lanzamiento. Entonces, por ejemplo, este vector XN en la posición 10, lo que va a tener es el promedio de los primeros 10 lanzamientos. Y en la posición 25, va a tener el promedio de los primeros 25 lanzamientos. Y así. ¿Tiene sentido eso? Ok. Entonces, esto básicamente es como el promedio, o sea, pues antes tiene mil entradas, pero en la entrada 50, tiene el promedio de los primeros 50 lanzamientos. Tiene la entrada 108, tiene el promedio de los primeros 108 lanzamientos. Y así. Y lo que voy a hacer ahora es calcular cuál es ese promedio. ¿Listo? Y entonces, si yo calculo eso, aquí lo voy a graficar, entonces esto básicamente lo que me va diciendo es cuál es la proporción en esos lanzamientos de caras que ha salido, o no, hasta el lanzamiento 800, o lo que sea. Entonces, aquí lo que pueden ver es que en promedio nosotros esperamos que esto converja a 0.5, o no. ¿Por qué? Porque la varianza, vamos y nos volvemos al límite central, la varianza va a converger a 0, o no. Entonces, cada vez hay menos cosas que se alejan de la media. Y la media vale un medio. Entonces, cuando yo miro la gráfica, que acá hay, pues esta es la del lanzamiento que ha hecho con otra semilla, al principio como que están muy lejos, entre comillas, relativamente lejos, de cuál es el valor de un medio, ¿no? Como que al principio es muy bajo, después muy alto, y lentamente se va estabilizando y se va acercando a 0.5, o no. Porque la varianza va tendiendo a ser. ¿Tiene sentido eso o no? Listo. Profe, ¿eso que acaba de hacer es lo de sobreponer la distribución sobre el malignite central? No. No hemos visto, no hemos llegado al teorema del límite central. Esta es la ley de los grandes números que es más básica todavía. Listo, perfecto, gracias. Pero entonces, a ver para que estamos todos de acuerdo. Lo que me dice el teorema de los grandes números, volviendo acá, es básicamente si yo cojo una serie de eventos sanatorios y que todos son, digamos, tienen una distribución, son independientes, y les calculo el promedio, el promedio de eso va a converger en probabilidad, pues es lo que dice formalmente el teorema, pero vamos a ver, va a converger a la media de la distribución de esas variables sanatorias. Y va a converger de la manera que a medida que yo agrego más eventos, o sea, más n, tengo más observaciones, esa varianza va a ser más pequeña, ¿o no? Entonces, como que hay un punto en que la varianza va a converger a cero, entonces voy a estar más y más seguro que voy a estar muy cerca del promedio. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Ok. Ahora sí, veamos el teorema de la línea central. Entonces, lo que dice el teorema de la línea central es lo siguiente. De nuevo, voy a coger n variables sanatorias que son independientes con la misma media y la misma varianza, ¿no? Entonces, id quiere decir independiente y idénticamente distribuida, ¿no? Entonces, son independientes y tienen más distribución. Lo que dice el teorema de la línea central es lo siguiente. Cojan el promedio de las variables sanatorias. O sea, 1 sobre n es la sumatoria de los x, y, ¿no? x barra. Entonces, cojan el promedio de las variables sanatorias. Réstale la media y divida entre sigma cuadrado sobre raíz de n. Ahorita vemos dónde sale eso, pero ya les digo intuitivamente dónde sale. Entonces, dice, ese numerito se distribuye aproximadamente, o sea, matemáticamente lo que quiere decir es convergenle, es el término matemático, a la distribución normal 0,1, o sea, la normal estándar. Ahora, ¿de dónde viene este sigma cuadrado sobre raíz de n? Intuitivamente, acabamos de decir que el valor esperado del promedio es mu, ¿sí o no? Y la varianza del promedio es 1 sobre n sigma cuadrado, o sea, que la distribución estándar de esto es la raíz de esto, ¿o no? O sea, es sigma sobre raíz de n, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es, coge el promedio, réstele la media del promedio y divídalo entre la desviación estándar del promedio, que es sigma sobre raíz de n. Y esa cosa es una normal estándar. Así, las x no sean normales estándar. Sin importar las x cómo se distribuye. Esta es la parte muy poderosa del teorema de límite central. Ahora, entre más grande sea n, esto no quiere decir convergen ley, más parecida va a ser la distribución de este número a una normal 0,1. Un par de anotaciones acá. La gente suele confundir lo que dice el teorema del límite central. ¿En qué sentido? Que suele decir, no es que las cosas se distribuyen normal a medida que n crece. Y eso no es lo que dice el límite, el teorema. El teorema dice que el promedio de las variables se distribuye normal. ¿Están de acuerdo o no? El promedio de las variables, no las variables en sí. Entonces, que digamos la altura se distribuya normal no tiene nada que ver con el teorema del límite central. Eso es una... Simplemente así es la vida. ¿Por qué la altura no es el promedio? No estamos de acuerdo. Lo que se dice normal sería el promedio de las alturas de, no sé, de grupos de población. Ok, con esos promedios, ahí sí. Pero si estamos hablando de una variable en sí, no hay ninguna razón por la cual eso sea normal o no sea normal. El teorema del límite central lo que dice es que el promedio de tomar unos números se distribuye normal. Ahora, si ustedes hacen un poquito de manipulación y supongamos que esto se distribuye normal 0,1, pues, básicamente es como decir que x barra se distribuye normal alrededor de la media y con desviación estándar sigma sobre n. Esto sería un sigma cuadrado. Sigma cuadrado sobre n. ¿Por qué? Porque si esto se distribuye normal 0,1, ustedes podrían coger y multiplicar al lado, o sea, a ver si lo tengo por acá. Ustedes podrían coger y multiplicar acá por sigma cuadrado sobre raíz de n y acá la normal por sigma cuadrado sobre raíz de n y por las propiedades de la normal que hemos visto acá, si yo multiplico una normal por sigma cuadrado sobre raíz de n, entonces es como coger y multiplicarlo acá o no. Y si ustedes le suman el mu como para desaparecerlo, pues el mu les va a quedar acá o no. Entonces, es lo mismo que decir si esto se distribuye normal 0,1, pues entonces x barra multiplicando por el denominador y sumando el mu se distribuye mu sigma cuadrado, aquí me faltó un cuadrado, sigma cuadrado sobre n. ¿Hasta ahí están de acuerdo o no? Sí, prof. Ok, entonces vamos a hacer esto también en la vida real. Entonces, muy parecido, voy a hacerlo con un lanzamiento de moneda, ¿listo? Entonces, voy a hacer acá el lanzamiento. Entonces, recuerden que el teorema de límite central es al respecto del promedio, ¿no? Del promedio de algo. Entonces, primero, esto básicamente va a repetir el vector de antes. Voy a coger y voy a lanzar una moneda mil veces, ¿listo? La lanzo mil veces, y voy a poner los datos, ¿no? Esos datos del lanzamiento de cara a sello los voy a pasar a números, o sea, básicamente es 1 si sale cara, 0 si sale sello, y voy a calcular el promedio de eso, o sea, qué proporción de veces salió cara. ¿Están de acuerdo con eso o no? Listo. Ahora, el teorema de límite central habla alrededor de este promedio, o sea, dice que ese promedio se debería distribuir normal alrededor del verdadero valor y con desviación estándar, según esto, sigma cuadrado sobre y sigma cuadrado habíamos dicho que era un cuarto. ¿Están de acuerdo o no? Hasta ahí todos están. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es que entonces voy a repetir lanzar la moneda mil veces y calcular el promedio, eso lo voy a repetir diez mil veces. ¿Listo? Entonces, voy a tener un vector final que es ese vector de medias, vector means, que me va a guardar para cada de esas diez mil veces, o sea, cada de esas diez mil veces, lancer la moneda mil veces y calcule la proporción de caras. Lo repetí, o sea, volví a lanzar la moneda mil veces, calcule la proporción de caras y así diez mil veces. ¿Listo? Hago eso y lo que dice el teorema central del límite es que este vector de promedios se debería distribuir normal alrededor de la media y con desviación estándar sigma cuadrado sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer primero un histograma con el vector de medias, ¿no? Y lo hago. Ahí está el histograma con el vector de medias. Hasta ahí no he hecho nada raro. ¿Están de acuerdo o no? Y encima le voy a graficar, que creo que es lo que David quisiera antes, la distribución que el teorema del límite central me dice que iría a tener esto. ¿Listo? Entonces, el teorema del límite central les voy a repetir lo que me dice es que esto iría a tener promedio 0.5 porque es el promedio de cada uno de los lanzamientos de moneda y debe tener como desviación estándar un cuarto sobre n. ¿Por qué es un cuarto sobre n? Voy a volver una vez más porque esa es la varianza de de cada una del x barra y pues obviamente como es la desviación de sándar pues es la raíz de eso. ¿Listo? Entonces, si yo hago ahora un graficar simplemente esa normal encima si yo hago eso vean que lo que pasa es que empíricamente cuando yo lanzo una moneda mil veces y calculo el promedio la distribución de eso o sea, la distribución de los promedios del lanzamiento de monedas se distribuye normal con media 0.5 y desviación estándar un cuarto sobre la cantidad de veces que lanzé la moneda. Dale, Dave. Yo tengo dos preguntas. Cuando cuando o sea, nuestra N ¿cómo supimos que eran coin flips o las repeticiones? No, entonces, a ver, buena pregunta. ¿Cuál crees tú que es el N del teorema central del límite? O sea, ¿cuál crees tú que eres? Ya te acuerdas. Pues ahí ya vi que es coin flips pero no me queda tan claro por qué. ¿Por qué? Está bien. Porque entonces lo que dice el teorema central del límite es y lo vamos simplemente al enunciar es tú tienes N variables aleatorias que se distribuyen idénticamente, son idénticamente distribuidas con una media y una varias. ¿Sí o no? Y calculas el promedio de esas de esas de esas variables aleatorias. Entonces, en este caso es como cada lanzamiento de una moneda es una variable aleatoria. Calculas el promedio de esas variables aleatorias. Entonces, en este caso por eso es que N es la cantidad de las que lanzaste la moneda. Entonces, si yo hubiera hecho esto con 10, N sería 10. Y lo podemos hacer si N es 10, a ver si están todos de acuerdo conmigo, lo que haría pasar es que si yo miro cuál es la distribución de X barra, es que ahora antes está viviendo sigma entre 1000 y ahora la voy a ir entre 10. Entonces, la variedad es hacer mucho más amplia o no. Entonces, esta distribución que está acá graficada haría tener unas colas más gordas o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, totalmente. Entonces, si yo hago eso, a ver, lo voy a repetir acá, y lo grafico, miren que acaba entre 0.44 y 0.56 y lo hago acá, ahora va entre 0 y 1, o sea, mucho más ancha las colas o no. ¿Se entiende eso? sí, totalmente. Entonces, pero es una gran pregunta, entonces, es que a mí, al menos a mí, cuando yo vi este ejemplo la primera vez, creo que no, yo no he entendido nunca el problema central del límite hasta que vi este ejemplo. porque, de nuevo, es, el tema del límite habla de la distribución de X barra. Entonces, yo, para graficar la distribución de X barra, pues, tengo que graficar varios posibles outcomes de X barra, que esas son las 10.000 repeticiones que estoy haciendo acá. Es como calcular diferentes posibles valores que pueden salir de X barra y ver cómo se distribuye ese X barra. Es el histograma. Y como el tema del límite ya habla de la distribución de ese X barra, pues, eso es lo que me toca calcular yo, la distribución de X barra. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, 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 sí. Y mi otra pregunta era, o sea, creo que, es que no, pero, entonces, si yo hago una, esta variable, o sea, tiro las monedas 10.000 por, o sea, 10 millones de veces, no me va a dar lo mismo el histograma que lo que me dio el histograma del promedio de las... No, exactamente. O sea, hagámoslo como por ejemplo, o sea, digamos, antes habíamos hecho 1.000 y hagamos 5.000, por decir algo. Y si no estoy mal, antes daba como entre 0.44 y 0.56, algo así. Entonces, ahora, como hago 5.000, el n es más grande, entonces la variante sería ser más pequeña, o no. Entonces, debería ser como más comprimida, entonces hagámoslo. Y si hago esto, se demora un poquito más porque son las simulaciones. Mi computadora está raro, ya. Y entonces lo grafico, entonces ahora, da entre 0.48 y 0.5, entonces más, está más, más alrededor del valor promedio, o no. Pues al final, y que otra vez lo pregunto, pero al final la consistencia no tiene que ver con las repeticiones porque lo que estoy acotando es mi n minúscula y pueden ser dos o tres repeticiones y me ha quedado súper pequeño. Este número de repeticiones grande, como este 10.000, es para calcular la distribución de X barra, que son las líneas rojas, ¿o no? Y es como, entre más número haga acá, como que la distribución de las X barra va a ser, pues voy a tener más observaciones de cómo se distribuye X barra. Pero eso es un antepa que la gráfica quede bonita, digamos. El terremal de límite central no depende de este número. Perfecto, clarísimo, mil gracias. Preguntas sobre el terremal de límite central. O sea, ¿esto les pareció útil? Yo de verdad, creo que nunca he entendido el terremal de límite central hasta que viste, literal. Y esto lo vi hace como tres años. O sea, creo que no supe qué decir el terremal de límite central toda mi vida y me he graduado de la universidad. Bueno, pero entonces el terremal de límite central es sobre la distribución de X barra. O sea, me dice cómo se distribuye el promedio de algo. Entonces, es sobre X barra. ¿Listo? Entonces, ya me dijo cómo se distribuye eso. Ok. Ok. Este es el ejemplo que acabamos de hacer. Listo. Ok. Entonces, este es el repaso muy corto de probabilidad de estadística. Pues, más o menos. Porque ahora vamos a ver la parte más importante que es la que vamos a utilizar en el resto del curso de estadística. Pero es que todo esto era imposible llegar a esto sin lo anterior. Y es inferencia estadística. Entonces, es un poco de nuevo lo que hemos hablado al principio, pero es como que me gusta repetir cuál es el objetivo. es, el objetivo de nuevo es saber un, o sea, estimar un parámetro que no conocemos del mundo real. ¿Cómo vamos a estimar ese parámetro? Pues, vamos a usar un estimador que va a ser una función de los datos. ¿Listo? Entonces, de nuevo, pues, el ejemplo es, tenemos la verdad que es mu, tenemos un mu gorrito que es el estimador. Vamos a usar como estimador algo que es una función de los datos que puede ser X barra o algo por el estilo. Entonces, en general, el objetivo es decir datos, con los datos hacemos unos cálculos, de esos cálculos hacemos un estimador de la verdad y vamos a tratar de saber qué tan cerca estamos de la verdad. O sea, este, ojalá estemos cerca de la verdad, pues, si es verdad, si está bueno o no, básicamente. Ok. Entonces, hay un par de propiedades que uno suele hablar de un buen estimador que usted seguramente ha visto. El primero es que se ha incesgado. Entonces, eso lo que quiere decir es que el valor esperado del estimador es el valor del estimador. O sea, en promedio el estimador le está pegando. ¿Sí? Ahora, esa propiedad en realidad es como no tan buena. ¿Por qué? Porque supongamos que el valor verdadero de algo digamos que es cero. O sea, mu digamos que es cero. ¿Listo? Y digamos que yo tengo un estimador que la mitad de las veces vale uno y la otra mitad de las veces vale menos uno. Entonces, el valor esperado de ese estimador es cero. O sea, es mu. ¿Están de acuerdo o no? Es incesgado. Pero el estimador nunca le pegó al valor verdadero o no. Incluso el estimador podría valer un millón o sea, si uno les parece que está cerquita a cero el estimador podría valer un millón a veces y la mitad de las veces y menos un millón la mitad de las veces y el valor esperado sería cero. O sea, sería incesgado. Pero nunca estaría ni cerquita estaría lejísimo nunca le pegaría el valor verdadero. Entonces, esta propiedad que es incesgado que ustedes seguramente vieron en alguna clase y en ese momento les enseñaron que era una propiedad súper chévere no es tan chévere. ¿Listo? ¿Cuál es la propiedad que realmente es cierta? Es la que se llama consistencia. Entonces, consistencia lo que quiere decir es que tengo un estimador y ese estimador converge en probabilidad a mu. ¿Qué quiere decir converge en probabilidad? Es una definición matemática súper compleja pero ustedes lo pueden pensar como que es incesgado y que la varianza va a cero a medida que crece el número de observaciones. Entonces, por ejemplo, el estimador que yo decía la mitad de las veces vale un millón y la mitad de las veces vale menos un millón no sería consistente porque a medida que crezco el número de observaciones la varianza sigue siendo igual de grande o no. Yo lo que necesito es que a medida que crezca el número de observaciones como que me acerque cada vez más y más y más y más al estimador en probabilidad. o sea, como que la varianza del estimador sea más pequeña. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a tratar de ahora tratar de hacer inferencia estadística con el problema de la moneda. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Es una moneda justa entendida como una moneda que tiene la más probabilidad de salir cara como salir sello? ¿Listo? Si la moneda estuviera cargada, o sea, que fuera más probable salir cara que salga el sello, pues no sería justo. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Entonces, igual que antes, voy a decir que cara es 1, sello es 0, para pasar la moneda a una variabilidad aleatoria. Y voy a decir que la pregunta, o sea, el valor verdadero del mundo, digamos que es mu, que es la probabilidad de que la moneda salga cara. Eso es lo que nosotros no sabemos en principio. ¿Listo? Entonces, supongo que ustedes van a lanzar una moneda con un amigo y hacen una apuesta de si sale cara, yo te pago 10 pesos y si sale 6, tú me pagas 10 pesos, ¿no? Entonces, si van a jugar ese juego, pues algo que ustedes quisieran saber es si la moneda es justa. Porque si la moneda no es justa, pues una de las dos personas tiene como ventaja en este juego, en esta apuesta. Entonces, digamos que antes de hacer la apuesta, ustedes pues van a lanzar la moneda unas veces y se van, a partir de esos datos, van a empezar a inferir estadísticamente, por esa maniferencia estadística, si la moneda es justa. O sea, van a tratar de inferir si el verdadero valor de mu es un medio. ¿Listo? Es el objetivo, tratar de inferir si el verdadero valor de mu es un medio o no. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es un buen estimador de mu? Pues, ¿cuáles se le ocurre a ustedes? La suma de las observaciones. Nosotros no sabemos cuánto es mu entonces, supongan que usted lanza la moneda 10.000 veces y tienen esos datos. ¿Cuál es un buen estimador de mu? O sea, ¿cuál es una aproximación? ¿Cuál creen que es? La media muestra. La media muestra. O sea, básicamente, ¿qué proporción de veces en esos 10.000 lanzamientos o 1.000 lanzamientos o los que sean, salió cara la moneda? ¿Están de acuerdo? Ahora, nosotros vamos, hay varias preguntas. Primero, queremos saber si es un buen estimador y segundo, queremos saber, bueno, si yo lanzé la moneda 1.000 veces y salió 0.000, o sea, 55% de las veces salió cara, ¿será que la moneda está desbalanceada o no? No sé, ¿y salió 50.5% de las veces? ¿Y salió 80% de las veces? No sé, entonces, como que lo que queremos hacer es a esas preguntas meterle como teoría, ¿listo? O sea, como análisis matemático. Entonces, vamos a probar el que acabamos de proponer y es que el estimador, o sea, mu gorrito, va a ser la media muestral. ¿Listo? O sea, el promedio de las x. Ok. Entonces, lo primero es, ¿es este estimador incesgado? Sí. ¿Por qué? Porque la media del promedio ya sabíamos que era el mismo, ¿no? Lo habíamos hecho hace como un rato. Ahora, ¿es consistente? Entonces, de nuevo, si ustedes piensan en consistencia, como que se ha incesgado más que la varianza vaya a cero, sí, casi que por definición, porque la varianza de x barra es la varianza de los x, que es la varianza de lanzar la moneda de esa varia aleatoria, dividido entre n. Entonces, a medida que n va a infinito, eso va a cero, ¿no? Lo que hemos visto, básicamente, por la ley de los grados. Ok, entonces el estimador parece estar bueno. Pero supongamos que en los datos yo obtengo que x barra es 0.6 o 0.55 o 0.51 o no sé, cualquier número. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir que este número sea grande o pequeño? O sea, ¿a qué punto decimos, no, este número es tan grande que seguro no hay una moneda justa? ¿Y en qué número decimos, no? En realidad es como parte, pues como son aleatorios los eventos, parte como el ruido normal de los eventos. Es un poco la pregunta que nos queremos hacer. ¿Cómo en qué punto? O sea, cuando x barra si me sale grande, yo digo, no, esta moneda no es justa y cuando digo, no, no, si es justa porque es como parte del baratorio. Eso es lo que queremos hacer. Ok, entonces, en parte de nuestra certeza va a depender de cuántas veces le hacemos la moneda. ¿Por qué? Pues el teorema central del libro. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, por el teorema central del límite, nosotros sabemos que raíz de n sigma multiplicado por x barra sobre mu se distribuye normal 0. Porque eso es lo que dice el teorema central del límite. ¿Listo? Ok. Nosotros sabemos que sigma cuadrado, o sea, la varianza, es mu por 1 menos mu. ¿Por qué? O sea, si yo estoy bajando una moneda que puede tomar el valor 1, 0, ¿cuál es la varianza de ese evento? ¿De esa varianza relatoria? ¿Cómo se distribuye esa varianza relatoria? ¿De esa varianza relatoria? No. A ver, tengo una, si lo haces una moneda, puede tomar valor 1, 0, con una probabilidad de tomar valor 1 y con una probabilidad de tomar valor 0. ¿Esa qué distribución es? Bernoulli. Bernoulli. Bueno, binomial, ¿no? O sea, binomial sí son muchas. Bueno, digamos que es un lanzamiento. Entonces, es una Bernoulli. Y la varianza de una Bernoulli es mu, que es la probabilidad que salga 1, o lo que sea, por 1 menos mu. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta, listo. Entonces, en este teorema del límite central, pues sabemos que mu, pues es el valor, la proporción que sale cara, y sigma cuadrado es mu por 1 menos mu. Entonces, básicamente, en resumen, x barra se distribuye normal alrededor de mu y con esta varianza 1. ¿Están de acuerdo? Es la varianza de x barra. Es lo que dice el teorema central del límite. Listo. Bueno, entonces, si ustedes llegan y simulan esto, y lo simulan para diferentes lanzamientos, o sea, ¿cuántas veces lanzo la moneda? Entonces, básicamente, supongan que yo lanzo la moneda 10 veces. Entonces, la distribución de x barra, pues, dado el valor de mu, ¿listo? Va a ser esta. suponiendo que mu en la vida real es un medio. O sea, supongo que la moneda es justa, yo puedo calcular esta distribución, porque esto básicamente es un medio, un medio por un medio, sobre uno, sobre n, y pues n es 10. Entonces, yo le dije a R que lo calculaba. Ahora, si la lancé 100 veces, pues, esto es como se ve, y si la lancé 1000 veces, esa es la distribución, ¿listo? ¿Por qué es diferente? Pues, porque a medida que hay más n, la variedad es más pequeña, ¿o no? Listo. Y lo que grafica acá en la línea azul es la proporción de veces que habíamos dicho que yo había observado cara, que dijimos que era 0.6, o sea, 60 por ciento, o no. Entonces, básicamente lo que me muestra esto, si lancé 10 veces la moneda y yo observé que 60 por ciento salió cara, pues, eso como que parece estar, es como normal o no, dada la distribución. Pero es que si la lancé 1000 veces y observé que 60 por ciento fuera cara, como que eso no es tan normal, o no, está como en la cola de la distribución, casi que la probabilidad es 0, o no. Y si la estoy, la lancé 100 veces, es como el caso intermedio, ¿no? Es como está en la cola, pero no tan en la cola, o no. ¿Tiene sentido eso o no? Listo. Entonces, ya se ha sacado la clase. Entonces, la próxima lo que vamos a hacer es pasar de estas figuras al argumento matemático formal, que es básicamente calcular el intervalo de confianza. Usted ya lo hizo en otra clase, pero siento que esto ayuda a ver de dónde viene ese intervalo de confianza, o al menos en una línea. Muy bien. Entonces, la próxima clase seguimos con esto. Si tienen preguntas del taller o algo por el estilo, me pueden escribir y me preguntan, o respondo por correo, o tratamos de hacer una llamada por Zoom en algún momento. ¿Listo? Pero, consejo, para los que han empezado, empiecen rápido, les va a tomar más tiempo de que creen. Se lo aseguro, 100%. Y también empiecen el examen, ¿no? Gracias, profe. Dudas, intitudes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor.